Bueno Alejandra, una nueva jornada de lunares exitosa, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos. El año pasado esta jornada se realizó solamente en un día y la verdad que vino tanta gente, gracias a la colaboración de ustedes y la promoción de esta campaña, que hemos tenido que dividir la cantidad de gente que asistió y se inscribió todos los días lunes de todo el mes de septiembre. El 30 estamos realizando ya la última consulta de control de lunares que es específica de la campaña. Si más adelante alguna persona tiene un problema con un lunar que crece, que cambia de color o demás, puede pedir turno al servicio de dermatología y será visitado. Bien. Bueno, vienen de todas las edades, ¿no? De todas las edades. Realmente es muy importante porque en esta campaña también hemos, se han encontrado, se han detectado siete personas en situación de riesgo. Entonces pudo hacerse lo que es realmente la prevención y han sido derivadas al servicio de cirugías para que sean extraídas esas lesiones que tenían. Bueno, esto sirve también para concientizar a la gente sobre los controles. Sí, sobre todo eso, sabemos que ya queda establecido que en Villa Carlos Paz todos los años entre agosto y septiembre se realiza la campaña de prevención de control de lunares y como se comentan en las charlas que damos, el cáncer de piel es el tercero en prioridad que ataca a las personas. El problema es que el cáncer de piel no está tan promocionado como el cáncer de mama, el cáncer de útero o el cáncer de próstata. Entonces la idea es que tengamos conciencia que la exposición al sol puede traernos inconvenientes graves, no solo a nosotros, a nuestros hijos. Y viniendo, teniendo una vez en estas campañas de prevención de cáncer de piel y control de lunares, podemos evitar que esto lesione a nuestros vecinos y a nuestra familia.